Buenos días a todo el personal, somos casi el 30% del grupo, estamos en verano y vamos a hacer la senda del Arcediano, el tramo del Pontón hasta Soto de Sajambre. Eh, esto para el grupo de amigos senderistas de Ciudad de León, vamos para allá todos. Aquí estamos, el 30% del grupo, coordinador de rutas, ahí estamos. Miguelín, vamos ahí, vamos, a lo más alto. Bueno, continuamos con la senda del Arcediano, mirad qué ejemplar de árbol tú, mira, mira qué ejemplar de árbol, sí, sí, ahora mira, míralo ahí, ahí. Toño, acompañadín, Inés, acompañadín, no, no quiero decir nada más, eh, ahí, venga. Julián, vamos, exacto, eh, para el grupo de amigos senderistas, ole, vamos. Bueno, pues aquí seguimos con el tema este de la senda del Arcediano, aquí vemos ahí unos picos, aquí vemos al resto que viene llegando del grupo gas, se sepa, grupo gas, somos del grupo gas, que se vean los picones estos. Pues ahí estamos para el grupo gas, todos los que seamos del grupo gas, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ole. Bueno, seguimos aquí, ahí Toña, en la más alto, en lo que es la senda del Arcediano y mirad esto qué pasada, qué pasada, qué pasada, mirad qué pico este, eh. Y llegamos así y vemos todo esto, mira, guau. Una pasada, una pasada, una pasada, una pasada, mira, mira, ahí estamos. La cabra, venga, ya estamos, quieto ahí, espera. Bueno, otro trozo aquí de la senda del Arcediano, mirad qué pasada esto, eh, que este es el tramo que es desde Soto, o sea, no, desde el puerto Pontón hasta Soto de Sajambre. Pero, ostia, esto es bonito, bonito, eh, mira, guau, mira qué picos, ahí estamos, ahí estamos. Y aquí está el grueso de la Prole, mírales, ahí, ahí, ahí está. Para el grupo Gas, que se sepa, Gas. Bueno, pues aquí seguimos, pasar, pasar, que así salís para YouTube. Mirad para aquí, ¿no es? Un saludín aquí para el grupo Amigos Senderistas. ¡Manalo! ¡Ebelio! Mira para aquí. Mira, estamos sacando vídeos mutuamente. ¡Jejeje! Es increíble. ¡Olé! Bueno, pues yo creo que con esto ya finiquitamos. Mirad qué pasada está, bonita, bonita, pero donde lo haya, eh. Bonita, bonita. Bueno, pues eso, eh, Senda del Arcediano, el tramo de Puerto Pontón hasta Soto de Sajambre. Aquí acabamos el rollo este. Bueno, pues aquí hemos llegado al fin de la meta de hoy, de la Senda del Arcediano, el trozo de, o el tramo entre el Puerto Pontón y Soto de Sajambre. Y aquí llega el resto de la, de la expedición, ahí estamos. Y aquí, los típicos letreros, por si queremos ir otra vez, para los mismos sitios. ¿Eh? Ahí pone, Ribota. Aquí, Oseja de Sajambre. Y para aquí, Soto de Sajambre. Pues nada, con esto y un bizcocho, la Senda del Arcediano acabada. Ahí estamos. Grupo de Amigos Senderistas Gas, Ciudad de León.